Dos días de conmemoración frente a la Corte Suprema, donde miles de personas y numerosos funcionarios públicos pudieron dar un último adiós a la jueza Ruth Bader Ginsburg, incluido el presidente Trump. Y ahora en el Capitolio de Estados Unidos, Ginsburg rompió una última barrera este viernes, convirtiéndose en la primera mujer y la primera judía estadounidense en recibir honores de Estado en el Congreso. El honor dispuesto por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, puso fin a una semana de honras públicas. Todos los días de tu vida debes buscar la justicia. Así es como la jueza Ginsburg vivió su vida. La justicia no llegó como un rayo, sino a través de tenaz perseverancia. Todos los días de su vida. El cambio real, dijo. El cambio duradero ocurre paso a paso. De la ceremonia participaron también el candidato presidencial demócrata Joe Biden y la nominada a la vicepresidencia Kamala Harris. Solo unos 30 estadounidenses han tenido el privilegio de recibir honores de Estado en el Capitolio. Presidentes, líderes militares y miembros del Congreso. Todos hombres. También Brian Johnson, el entrenador de la difunta magistrada, le dio un último inusual adiós a su mejor pupila. El féretro de Bader Ginsburg dejó el Capitolio para su último viaje hasta el Cementerio Nacional de Arlington. Y este sábado sabremos el nombre de la nominada para reemplazarla en la Corte Suprema tras la confirmación del Senado que podría llegar antes de las elecciones presidenciales. Esto a pesar de que el último deseo de la difunta jueza fuera que se esperara al voto de los estadounidenses para elegir a su sustituto. La jueza Amy Coney Barrett, famosa por sus posiciones contra el aborto, es considerada la candidata favorita del presidente Trump. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.